Estamos ya tan lejos de la primera vez que hicimos los primeros tratamientos con láser, que fue hace aproximadamente 8 o 9 años ya. Actualmente los tratamientos son extremadamente cada vez más fáciles. Se hace una anestesia local sobre la vena la cual vamos a tratar y con una pequeña función se introduce un sensor de láser sobre el área en la cual se va a eliminar esa vena. A continuación se dispara y la vena se elimina inmediatamente. No interesa logrando los chicos que sea la vena, todas las venas pueden ser eliminadas sin ningún problema con el láser que realizamos en forma ambulatoria. Todos los pacientes terminados con seguimiento van sin ningún inconveniente a su domicilio. Existe gente que va a determinar a Pedro Juan Caballero, van a Cagabuazú, van a Ciudad del Este y son seguidos de forma permanente por el consultorio para ver cómo van evolucionando. La parte más difícil de todas es realizar los primeros disparos que van a eliminar la base de la varice. De continuación la eliminación es permanente y sin ningún inconveniente.